¿Quiénes son la familia Hernández Guarneros involucrada en el caso Norberto Ronquillo? Tras haber dado la noticia de una nueva prueba sobre el caso Norberto Ronquillo, una de ellas es que el trágico caso de su muerte es simplemente una cortina de humo para ocultar o desviar algún problema en el gobierno de México. Sin embargo, de que sucedió una lamentable pérdida humana, existió. Sin embargo, tras dichas investigaciones sobre el delito, han encontrado diversas pruebas y la más reciente es la sábana roja con los apellidos de la familia, la cual ahora es sospechosa. Hablamos de los Hernández Guarneros, los cuales están siendo buscados, esto porque la Procuraduría Capitalina redujo a 10 familias la búsqueda de los probables responsables del asesinato del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo. Esto porque localizaron cerca de 50 familias con el mismo apellido, por lo que los avances hasta ahora por el caso arrojan 10, los cuales seguirán siendo investigados. Se han estado depurando, se han filtrado, ahorita ya hemos ido descartando y vamos en 10. La iniciamos con unas 50 familias. Nosotros le hemos pedido a las familias del estudiante que todo lo que puedan aportar, lo aporten y estamos teniendo mucha comunicación con la mamá. Ella es quien ha estado al pendiente junto con su abogado, comentó la funcionaria quien dirige el caso. La sábana roja cuadros en la que encontraron envuelto el cuerpo de Norberto Ronquillo Hernández, es la principal evidencia con la que cuenta la Procuraduría Local para resolver el caso. Hasta el momento no se ha dado a conocer quiénes son, qué familia es exactamente a la que buscan, ya que sabemos que es de suma discreción, para después de una real respuesta puedan darnos a conocer dicha información. Esperemos que pronto se sepa la verdad. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.